Mira, yo haciendo Uber y me llama Rayo, me pilló, ay señor, me dejó propina por lo menos, los veo. Mira, yo haciendo Uber y me llama Rayo, me pilló, ay señor, me dejó, 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 ay señor, me dejó. Mira, yo haciendo Uber y me dejó, ay señor, 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 Gracias por ver el video.